¿Qué pasa? ¿Bueno? Denise, ¿en dónde estás? Yo creo que tengo COVID, no voy a ir. Dile a alguien más que te quiere, paro. A mí me vale madre este COVID y a ellos también. Pero si me cachan, me van a correr. ¿Te sientes bien? No. Betty, ayúdame. Solo por hoy. No me metas en esto. Ándale. Me van a correr a mí, ¿y luego qué hago? ¿Tú le vas a dar de comer a toda mi familia?